Hermanos compartiendo un sueño, una ilusión Juntos gritando al viento, dejando el corazón Y no podrán quebrarnos, porque quebrarnos es partirnos en dos Hermanos de otros tiempos, cumpliendo una misión Un vínculo sagrado, de sangre y elección Y no podrán quebrarnos, porque quebrarnos es partirnos en dos Atravesando carreteras, como cuando era imaginación Atravesando carreteras Atravesando carreteras Es esta mi fortuna, mi familia y el sol Se llevan la amargura, cuando vacío estoy Y no podrán quebrarnos, porque quebrarnos es partirnos en dos Atravesando carreteras, como cuando era imaginación Ser hasta la próxima fiesta Adiós amigos, yo ya me voy Atravesando carreteras, como cuando era imaginación Atravesando carreteras, como cuando era imaginación